minerva de modalidad super bonita de minijuegos al azar son 15 rondas y tenemos que ganar las más posibles lo malo es que los nombres están en inglés pero yo puedo traducirlo o al menos intentar traducirlo para comenzar el hielo delgado dice hielo delgado así que tenemos que caminar por el hielo está grueso aunque tenemos problemas técnicos aquí está más grueso aquí se puede ver bien el que está más opaco es el más grueso vamos sobrevivir realmente sobrevivimos cuatro a la derecha pueden ver los puntos grabados no sé qué son los juegos estos que te el inglés es muy muy de sonidos ya puedes como arrastrar no puedo subir gracias el tiempo 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 oye yo controlo señores yo controlo antropos estos nombres perfecto microgames dice doggo la láser o sea esquiva los láser donde caen uy ok ok oye no me no me tocó no me había tocado no me había tocado de verdad usted le viene a saltar ok dice short in system o sea sistema corto no sé por eso no sé que estos son ores no prende al más que es esto aquí bloque no armaduras armaduras no esas armaduras que tengo que hacer por ejemplo que hay esto no aquí dice ores encantados plantas 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 armas no tengo tengo esto no sé que son frío tengo que hacer ah weepons voy a perder sí pero gané no no gané no entendí muy bien eso dice bomba a estas son bombas las flechas son bombas están siguiendo me están siguiendo mira esta rata esta rata me quiere matar la rata que dice encuentra el mineral cual mineral encuentra el mineral pero cual mineral pero cual mineral me lo dice al final que es esto aquí por rojo con el equipo bonito donde estamos acá a bola de nieve el primero que se ha alcanzado por una bola de nieve muere no somos nosotros más ahí encima los rojos pueden tirarse entre ellos dice cactus no sé no toques el cactus no más bueno yo toco el primer cactus que me encuentro bueno 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 no soy tantísimo uy está bonito eso bueno siguiente juego stepping stone o sea pasos de roca no sé solamente es alto que está verde a la uff perfecto dice oculta ocultate debajo del bloque como ocultate debajo del bloque oh oh no sé cómo no morí espera esperalo sin más que te agaches diez veces no 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 lo leí dice suelta suéltalo sobre la tierra como como o no te puede empujar 4 3 Atrapa la TNT Esta no me gusta No la entiendo muy bien No me lo creo Nadie me dijo que eso rebetaba Voy a perder Y lo peor es que los juegos finales Son muy difíciles de entender Empuja ¿Por qué van directo a mi? Voy a perder Estoy en dos puntos bajo Dice ¿Cómo se dice? Preguntas para cocinar Requerimiento de cocina Algo así ¿Qué tengo que hacer? Ah, carne de cerdo Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué tengo carne de cerdo? ¿Pero qué? No entiendo El juego final Acá te puedes sacar un montón de puntos Pero nunca entiendo lo que es Lo que quiere decir Yo sé que se toca Yo solamente me voy a mover constantemente Yo solamente me voy a mover constantemente ¿Está a la vista? Tengo que sobrevivir a esto Tengo que sobrevivir a esto Quieren lanzar Tengo que ver que nadie me esté apuntando Casi me caigo yo solo Casi me caigo yo solo No, que de tercer puesto Esto no puede quedar así Ahora nos encontramos en el mapa de desierto Y No lo sé Se ve súper bonito Es muy elegante Muy limpio Bueno, no limpio Pero muy bonito Ok, dice Que en breve va a comenzar Sin más El que hay además Juegos pequeños Gana A ver ¿Qué? ¿Qué decía? Teamwork ¿Qué es teamwork? Ah, tengo que quedar ahí Pues tomala Primer minijuego ganado Pero cada vez se hace más difícil Grapple Bow O sea Esto de subir de nuevo Uh Oye Genial Tú Tú Me da risa las animaciones Estas cosas Casi llegas Casi Ok, ok Dos puntos Hasta no perdemos ni una Ignite Tiene que O sea Prende la TNT Gané Gané Eh Correco Gané no Si yo gané El que no aprendió Ya murió Señores Ya me llevé dos Disculpen Uno, dos, tres Va a perder por mi culpa Perfecto Que minijuego sigue Stepping Allá Esta cosa es saltar en las rocas Comienza por aquí enfrente Que sería aquí Luego aquí Luego allá Luego aquí Luego acá Luego allá Acá Aquí Allá Perfecto El de más rápido avanzas Más rápido que en las rocas Y eso es lo que Pisa que gane Cuarto puesto Porque está en giro Tiene el nombre más claro Evita la patata caliente Corre 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 Después de cocinada O sea Dice Encuentra Para cocinar Carne de cerdo Podrida ¿Qué es carne de cerdo? Carne de cerdo Ah O sea No cocinada Carne de cerdo No cocinada Tengo que entregar esta cosa Dice que lo tengo que entregar Pero ¿Dónde? ¿Dónde lo entrego? Ah Escuchando al llano Ah Tenía que hacer eso Bueno Pues Aprove señor Oh Otro medio juego Que entendemos Hasta no pierdo ni una Estoy intacto Dice Mina de lore Go Pero ¿Qué tengo? Ah Carbón 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 Tengo que encontrar Carbón 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 Ah Perfecto La llevé Acá a la derecha De mi mano Decía Había un carbón Tenía que buscar carbón Genial Encuentra El hierro Sin cocinar Pues acá tenemos De primeras Bueno No podemos meter Un bailecito No hay bailes Solo hay gestos Quiero un baile Quiero tener algún baile Como lo tengo Por quien speak Está haciendo lo entiendo Por quien speak Tengo que hacer Y es el puerco Pues tengo que bajar rápido Tengo que bajar rápido No voy a llegar Verdad Oye Oye me cayó Me cayó un rayo Me cayó un rayo ¿Qué? Ah Teníamos que Teníamos que elegir El camino correcto ¿Y el señor? Perfecto Pero da mucho tiempo ¿No? Oye Esa sí no la sabía Esa sí no me la sabía TNT tag Uno va a tener la TNT Y se la tiene que pasar a otro Cuando se acabe el tiempo La TNT revienta Y muere el que lo tenga Ahí está Es él Se lo ve Son dos Tiene lag Eso es lo que no me gusta Como tiene lag Son muy impredecibles Cinco Cuatro Tres No quiere No quiere dásela a nadie Quiere reventar solita Oye pero Oh yo tenía Tenía la TNT Y sobreviví Chicken shooter O sea disparar Al pollo Disparar al pollo Pero este no es un pollo ¿No? No Toma El arquero de la serie ¿Pero gané? No gané ¿Cuánto tenía que disparar? Ah wipe out O sea Carrera Carrera de obstáculos Esto siempre es con calma Salta uno ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Funciona esto? Oye Funciona Justo cuando yo paso Bueno Mucha paciencia Como que ya no me queda No me lo creo No paso el primero No llego En tres segundos no llego Oye no llegaba Encuentra el Sapling ¿Qué es un Sapling? ¿Qué es un Sapling? Jungla 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 Esto no es jungla Esto sí es jungla Voy a perder El rey de la cima O sea el rey de la colina Esta Vuelo Me paro aquí detrás Para que no me puedan empujar No 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 Tenía que estar en la cima Mini survival games ¿Cómo? ¿Qué vas a llevar? Mis guapitas Vale Perfecto Color floor O sea Suelo Tengo color Tengo que encontrar El color del suelo Ah no Tengo que pintar el suelo No me gusta como suena esto Ah que tengo uno detrás de mi No me lo creo No me lo creo Voy a perder Voy a perder No Segundo puesto Ok Ahora estamos en este mapa jurásico Súper bonito Que Que chupa cámara De verdad A ver Ok Ganar que más juegos Micro Microjuegos Ganar ¿Por qué Tanjiro Tiene el nombre más claro? Eso me pregunto ¿Por qué Él tiene el nombre más claro? Chicken shooter Golpearle al pollo No me lo creo No me lo creo Déjenme algo Gané Gané Sí Es difícil darle Primero juego ganado Perfecto Grapple Bowls O sea Otra vez esto de subir Perfecto Y Pum Y subí Perfecto Y la clavo Genial Y ya tengo dominado este modo de juego Eh Señorita Usted No Señorita Usted Venga Señorita Y ya me da mucha Mucha risa esta cosa Que cosa es muy Muy divertida Me han rechazado Muñequitas Porque son como cuadrados Que tienen animaciones extrañas Ok ¿Qué tenemos acá? Eh Construyó un golem Eh Necesito construir esta cosa Lo más rápido posible Déjame subir Tomás Tengo un golem Oye Pero Déjame tranquilo Oye Te de mi golem Deberías Protegerme Oye Oye Que puntería Que puntería Señor De verdad Eh Enciende las luces Ah Tenemos que subir rápido Somos dos equipos Y tenemos que tomar la delantera Somos el equipo azul Y estamos perdiendo por mucho Vamos azules Vamos Oh Ganamos Todo el equipo ganó Perfecto Perfecto Ven acá te voy a empujar Dice Saltar Gladiadores Saltadores Algo así Dios Casi vuelo A volar A volar A volar Dije A volar Oye Pero Pero sobreviví ¿Cuál es el punto? Uy Empujar Esto no me gusta Esto de empujar No me gusta nada Yo voy a volar En el siguiente golpe Vuelo Oh Salté Digo Volé Digo Me quedé Sobreviví Un parkour Un parkour Parkour de estas cosas Llegamos rápido Llegamos rápido Llegamos rápido Este es un parkour Este es tu parkour No puedo ver Es que ya De lo fácil que es Ya me está dando vergüenza De haberlo pasado Dios Todo sea por los puntos Y eso ¿Qué están haciendo? En su expedición ¿Y el otro? Oye Ese señor Atrapa mariposas Perfecto Mariposa Mariposa Me llevo todas las mariposas Primero seguro mi victoria Y luego molesto Ya gané Ahora molesto Me llevo todo lo que pueda ¿Ve? No por acá no va a aparecer Ni una Ni una Ni una va a aparecer acá Perfecto Doble punto Tengo como Tres veces más De lo que me pidieron Doble punto Está en el diamante Este es el diamante Fuera ¡No! ¡Qué rata! Nadiega ¡No! Nadiega ¡No! ¡Qué rata! Atrapa la flor Tengo que agarrar una popi No sé qué es una popi No sé No sé qué es un popi ¿Alguien sabe qué flor es una popi? Pues gané No importa Gané Agarra el huevo No, hatch ¿Qué es hatch? Rompe el huevo Ah, tengo que romper 10 huevos Agarra la tnt Agarró tnt Agarró tnt ¿Dónde están? Acá Aquí hay uno Perfecto Esa es mía Esa es mía Esa también es mía ¿Qué fue? Voy a llegar ya Ah, ya gané Puesto mala Perfecto Estamos en la cima Estamos reventando el mapa Esquivar los lasers Esquivar los lasers Simple Ojalá que no se buguee como antes Salto Perfecto Aquí Salto Perfecto Tengo que saltar dos bloques antes Porque si no Se bloquea Oh, victoria 11-11 Estamos rompiendo el juego Eh, llena el tanque Tengo un cubo Y tengo un tanque Y con agua Una Dos Ah, solo eran dos Genial Oh, estamos muy empate Esta partida está tensa Eh, short system Tema corto Ok Tengo que poner estas cosas aquí En estas cosas Ok, tenemos libros Libro, weapon Ores De emociones Materiales No sé qué es esto Eh, minerales 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 Por acá estaban Ores Ores ¿No era? Weapon 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 Ores Few Weapons Weapon 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 Solo uno le di Solamente le di a uno ¿Y esto qué es? Dragon Invasión de dragones ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh Tenemos que esquivar los dragones Aquí se va a invocar ¿Verdad? Mucho un dragón Hasta encima ¿Puedo empujar? No puedo empujar a nadie Entonces ¿Lo es divertido? ¿Qué hacemos acá? No, el dragón va a venir acá Y no podemos correr Son tres Corre Ya me quito medio corazón Ya me quito tres corazones De auxilio Y acá Hay un becaso Genial Decento regenerar vida Por favor No me golpeen dragones Y si me pongo acá no me dan Si me pongo debajo de una estructura no me dan creo Bueno si me dan Pero no tanto Que sobrevivimos Este mira como va por mi Acá no creo que me den Y tengo esta pluma Que me ayuda a saltar Por si acaso va a ser un hueco debajo de mi Salto y Y me salvo Dos Uno Fin Sobreviví No Segundo puesto No Por no entender esa cosa de los cofres Ahora nos encontramos en este mapa Que parece debajo del mar Me gusta mucho la verdad ¿Cómo se llama? En between No sé qué No sé cuántos No dice el mapa Pero está muy bonito Me gusta mucho Aquí te voy a lanzar primero Lava flores Solo es lava El suelo es lava Y no me quiero quemar No me quiero quemar Señor Stark O sobreviví Sobreviví El rey de la cima Tengo que estar arriba En el último segundo del juego Así que estos tipos Tienen que volar primero No tienen que pasar de ningún lado Ouch Tengo que estar más o menos acá cerca Para poder subir al último segundo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh no A un bloque No podía subir Cactus lab O sea Empújalos a Cacheta de cactus Empújalos a cactus Ok Tu señor Tu novia era Tu novia era O a tu sobrino Oh señor Qué épico es Agarra los cinco estrellas Las cinco estrellas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Agarra cinco estrellas Cinco, cinco Una Dos, tres No sé dónde están Pero Pero vale Yo sigo llevándome horas Para que los demás No puedan llevarse Y así quieran Siempre por el centro Que es donde aparecen más Perfecto Uff Pensé que me habían robado Perfecto Ah Evita la TNT I Wow Una masacre Ok Genial TNT tag Empujemos O sea Hay que darle A los enemigos TNT Cuando se acabe el tiempo Revientan Como ya saben No está la TNT Qué susto me llevé Qué susto me llevé Me llevé un terrible susto Ya se murió Ok Sobrevivimos Todo bien Todo bien Estamos en empates Evita la patata caliente Corre 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 En círculo Se no por mí Aquí yo soy muy apetecible A veces Oh Gané Le hice perder Al pobre Espera por eso Espéralo Tenía que agacharme Snick Es agacharse Diez veces Perfecto Te voy Tomé de la entera Alguien no pudo agacharse Diez veces No le da las caderas Dispararle Al pollito Pollitos Pollitos Acá hay uno No me lo creo No lo puedo dar No se puede dar Una No le pude dar Falta voy a decir No más No le pude dar Timble Timble es caer Hacia un Un objeto Que está acá No estaba acá No me lo creo Como hay muchas personas No puedo ver Hacia donde caigo No me han tomado De la entera Esta es fácil Solo tienes que saltar Hacia una roca Estamos Saltamos a esta Saltamos aquí Saltamos a esta Saltamos a esta Saltamos a esta Saltamos a esta Y a esta Y a esta Y a esta Perfecto Sobrevivimos Cuatro No Previvimos Cuatro Perfecto Estamos en parte Estamos en parte Bien En cuenta El objeto Escondido Ah no Escolete Debajo De objeto Perfecto Sobreviví Perfecto Y en el tanque Esto es fácil Esto es simple ¿Dónde está el tanque? De hecho Una En cinco segundos En tres segundos Tres Dos Uno Ojo Gané Esa si estaba difícil Esa si Estaba difícil Escalar Escalar la torre Creo que estaba aquí Como siempre Gané Gané Genial Me gusta Genial Bomba de flechas O sea Guerra de flechas Bombarderas Así Hoy me mató No me lo creo Ahí viene El juego final Invasión de dragones Vamos a ver ¿Dónde estoy? Este mapa no lo conozco Me gusta mantenerme En huequitos Como este Pero este es muy obvio Aquí si te metes Un dragón puede volarte Prefiero esperar Que un dragón haga un hueco Porque sé que donde hay Un dragón O donde pasa un dragón No va a pasar dos veces Oh me puede subirme acá A ver dragoncito Haz un hueco en el suelo Por favor Eso es Y allá yo me meto Acá yo me meto Ahora muy buena señora Casi me caigo Uy Me crumpió ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo sentar? ¿Puedo hacer? ¿Podría hacer emojis Sentado? Ven acá Súbanse al columpio Ah, también lanzan Sus opciones Auch, auch Auch, auch Auch, auch 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Victoria Primer puesto Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo deseaba Silfirst meal -Pá-2, 3, 2 burns, auch-1, 4, 2, 1 Bás, auch-1, 6, 3, 1